En la ciudad de Itagua, a la altura del kilómetro 30 de la ruta 2, ocurrió un accidente fatal. Un motociclista de nombre de Eugenio Leopoldo Romero, de 48 años, perdió la vida al ser atropellado por un automóvil que iba guiado por Alcides Marcos Vega, un personal policial quien presta servicio en el departamento de Canindeyú. Efectivamente recibió una llamada de emergencia del sistema 911, referiendo a un accidente de tránsito, donde se da a simple vista que está involucrado un automóvil y un motociclista. Efectivamente una de las víctimas fue derivada al Hospital Nacional, ya por cuerpo de bomberos voluntarios, el otro como ustedes verán tiene un deslase fatal. La víctima del obsesio de quien es vida fuera Eugenio Leopoldo Romero, paraguayo mayor de edad, 48 años aproximadamente. El conductor robado es el ciudadano Alcides Marco Vega, paraguayo mayor de 32 años. Efectivamente se trata de un personal policial quien presta servicio en la jefatura de Canindeyú, según los informes que estamos teniendo. Que el mismo ya fue derivado hasta la Comisaría Jurisdiccional, posterior a criminalística para la prueba de Alcides. El motociclista iba acompañado por Rubén Darío Morel, quien está en estado grave en el Hospital Nacional de Itagua. Según manifestación de la gente del lugar, quien no quiere dar sus datos, normalmente ocurren así en un procedimiento, pero estamos buscando los datos precisos, que la motocicleta presumiblemente se dirigía en sentido contrario, en contra de la mano, saliendo de la ruta internacional. Usted podrá notar usted mismo cómo quedó el vehículo en mención y la víctima fatal. La moto ya fue derivada hasta la comisaría, como también al conductor del vehículo. ¿Sabes qué? Hace instantes la producción del mañanero se comunicó con el Hospital Nacional de Itagua. Está grave, pero fuera de peligro el señor que está acá. El accidentado, la segunda persona. Y bueno, un caso más de imprudencia, ¿no? Con una víctima fatal. Y es el resultado, a lo mejor, del componente al gol. Eso veremos con el curso de las distintas obligaciones. La versión que decía el vehículo es que le salió. Pero bueno, no hay testigos. O sea, ahí por lo menos los que hay no quieren hablar.